Yo los invito a que me acompañen a la cocina, porque vamos a cocinar algo delicioso y con mucho sazón hondureño. Vamos para allá. Este es el sabor en tu mesa, ven, siente el sazón de mi gente latina. Así es, mis achitas y mis dolls. Aquí te tengo tu regalito, tu bandera hermosa. Y hoy vamos a preparar, aparte de todo lo que ya hicimos en la mañana, celebrando la independencia de Centroamérica en general, vamos a hacer unas enchiladas, en este caso enchiladas hondureñas. Voy a poner la bandera por acá, que tengo que confesarles, ese es uno de mis platillos favoritos. Y en mi casa también los hijos, bueno, mis hijos lo consumen y lo disfrutan a lo grande. Bueno, esa receta me la regalaron ahorita en el fin de semana que estuve por tu tierrita, por San Pedro. Bueno, tú eres de Teguc, pero igual es un plato hondureño. Y las enchiladas hondureñas son distintas, obviamente, a las mexicanas. Las mexicanas son en la tortilla, ¿verdad? Bañada en una salsa de chile, rellenas a veces de pollo, a veces de carne. En este caso, la tortilla se fríe y adelantamos bastante el proceso, pero sí les voy a mostrar que esta misma tortilla la podemos freír acá en aceite caliente, ¿verdad? Como tenemos acá. Se lleva la parte más importante de esta enchilada es la carne molida, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, algunos también la preferimos con la tortilla de maíz. Veo que estás usando la tortilla de harina, pero también en otros lugares la consumimos con la tortilla de maíz. Tenemos la de harina blanca y en la carne me dijeron que le tenía que echar papa picadita, bastante papa picadita, que estuviera bien sazonada. Le echamos salsa inglesa, le echamos pimentón, un poquito de zanahoria, ajo. Entonces aquí tenemos adelantada, ¿verdad? La carne molida es la que vamos a usar para montar entonces las enchiladas. ¿Y qué es la enchilada, entonces? Tenemos la tortillita de maíz. ¿Tú quieres montarla? ¿Tú prepararla? Sí, claro que sí. Ah, bueno, tú preparamos una y yo preparo. Veo que también tiene frijoles, pero la vamos a hacer la más tradicional. ¿Con qué te provoca? Me dijeron que hiciera frijoles, ¿verdad? Así bien sofritico, que hiciera la carne molida. Le vamos a echar queso fresco, lleva huevo, lleva cilantro, lechuga. ¿Vamos bien? Pues lechuga o repollo, dependiendo. Aquí tenemos repollo, pero en mi casa, por ejemplo, si no tengo repollo, pues las hago también con lechuga. Excelente. Y es delicioso. Y tú comentabas, obviamente, la diferencia entre las enchiladas mexicanas y las enchiladas hondureñas. Yo tengo una anécdota. Cuando yo me fui a Texas a estudiar y voy a un restaurante Tex-Mex, pido las enchiladas y me llevan las enchiladas mexicanas, le digo, no, yo pedí enchiladas. Ah, exacto. Entonces te llevaron las que estaba explicando ahorita recientemente. Y es que en Centroamérica, como pueden ver, yo te adelanté la parte de la carne y tú le vas echando aquí el rato. Sí, claro, por supuesto. Tenemos, bueno, la... ¿cómo es? Tenemos la integración de muchos platos, ¿no? Vemos los tamales, los tamales, nosotros le decimos, incluso en Venezuela tenemos algo que se llama yaca, que es muy parecido. En Nicaragua hay tamales, en México hay tamales, obviamente. Entonces, tenemos cosas con nombres muy parecidos, pero que llevan un cambio de ingrediente. No, en una u otra cosa. Le estoy diciendo a nuestro querido colega mexicano que me ayude un poquito. A ver. A ver, vamos a poner aquí el tomate y el huevo duro. No son ir a los más confiables en la cocina, pero he mejorado. Yo te pico el huevito allí, si quieres. A ver, exacto, mira, sobrevivieron. Vamos haciendo refuerzos para no tocar la comida, tú sabes, ya tocamos la tortilla, pero bueno, aquí todos nos creemos. Entonces, a veces este es azogue más rica. Y a Rodolfo, ¿cómo le gustan entonces las enchiladas? A ver, vamos a tener un platito. A ver, vamos a tener un platito. Mira, a mí me gustan mucho las enchiladas suizas y sobre todo también las enchiladas verdes. Digo, depende mucho también de la salsa, pero entonces la tortillita que está toda suavecita, con el quesito gratinado. Deliciosa también. La salsa que le da ese saborcito diferente, pero aquí de lo que estoy viendo, esto nunca las he probado. No, son deliciosas. Y sabes que, por ejemplo, a mí me gusta también echarle un poquito de limón. Eso ya es preferencia de cada quien. Limoncito al final. Y un poquito, en Honduras le decimos chile. Bueno, es el picante que le dicen en otros países. A mí me encanta el picante. Aquí tenemos un limoncito preparado. Como Anita, como Ana Patricia, que también siempre me pide extra picante en todo. Mira, yo he estado tres veces en Honduras, en San Pedro Sur, en Tegucigalpa, y lo que siempre como son las baleadas, pero no había conocido las enchiladas, esta que estamos viendo, y la verdad que se ve una explosión de sabor. A mí me encanta. Y sabes qué es lo interesante, que uno obviamente va adaptando las recetas a lo que uno tiene en su casa y a las diferentes tradiciones. Por ejemplo, yo hago una versión también en mi casa que ya no sería muy honduleña, pero la hago con atún. Entonces, es como que la misma idea, pero con atún. Excelente. Yo creo que tengo picante aquí, déjame ver si te lo tengo. Otro tipo de proteínas. Porque creo que tengo el picante aquí. Pero es delicioso. De mis platillos favoritos, también se le puede poner, por ejemplo, la primera capa puede ser de frijolitos fritos, luego puede ser la carne molida. Ay, qué rico. Ahí tiene el frijolito, mi apacha. Es muy sencillo de preparar, o sea, no es muy complicado. Y aquí la presentación se ve. Y es riquísimo. Tengo que confesar que hoy ya me comí una baleada entera hoy. Solo una, solo una. Ahora me voy a poner mi chilada también. Teníamos la baleada. Está la sopa de caracol que me tomó una exquisita ahorita la última vez que fui, que es de la costa de San Pedro. Tenemos que hacer la kitchen. La haremos, la haremos. Sí, sí, sí. Pero quería hacer algo, bueno, aprovechando de que estamos en todo Centroamérica, que fuese algo que hemos adoptado, ¿verdad? De distintos países y que sigue siendo una enchilada, pero bueno, al modo, al modo hondureño. Sí, claro que sí, delicioso. Ojalá que usted también la haga en su hogar, la disfrute. Felicidades para la independencia de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Y bueno, pues, que no se hable más, comamos. Ahí pasamos entonces a Francisque, espero que hayan disfrutado la enchiladita hondureña en este caso. Lecho picante a la tuya. Ahí vamos. Gracias, chef. Provecho. Provecho, provecho.